¿Cuáles son las cosas maravillosas? ¿Cuáles son las cosas maravillosas? ¿Cuáles son las cosas maravillosas? ya que en su momento demandaron un esfuerzo político, económico y técnico muy importante que han sido dejadas de lado porque no pensamos que eso puede tener valor. Hablo de estos pozos, por lo menos de uno que lo aprovechemos, como se aprovechaba hasta el año 60, digamos, que tuvo el tren de caballería. Y aprovechemos también la planta de tratamiento de aguas potables porque cualquiera le va a contar a usted lo que sufre con el tema del agua que tenemos en este momento, que es muy dura, que es un agua mineral, que para beber es buena, pero que en el calefón produce precipitaciones de bicarbonato que después hay que llamar una vez al año, por lo menos, hay que llamarlo al plomero, ¿no es cierto? Para que se lo arregle. Estamos hablando del famoso zarro que tenemos en todos lados. Exacto, zarro en las canillas. Entonces, nosotros tuviéramos el agua dulce como lo teníamos antes, es un agua mucho mejor, tenemos una planta y solamente falta un caño de plástico que tiene que venir desde la planta hasta la ciudad, digamos, y que por lo menos para la mitad de la ciudad alcanzaría para empezar y reemplazaríamos un montón de pozos que hoy en día no sabemos solamente qué sal están viniendo en el agua, porque el agua también va cambiando, y eso va evolucionando. Y lo segundo, lo de los pozos que fueron perforados profundos para natación, para uso de la población, digamos, hay que pensar en algo, darle valor a eso que ya está hecho, que ya lo tenemos y que no lo desperdicemos más. Hay otras cosas en Gualeguay, digamos, que no dan para este programa, pero que sí me parece a mí que nuestra comunidad debe reflexionar sobre las cosas buenas que tuvo en estos 230 años. Y que hay que, digamos lo que yo digo, ponerlas en valor, porque eso nos da identidad. La posibilidad de aprovechar aquello que se hizo en un tiempo con una idea y que después quedó abandonado. Exactamente. Por cuestiones X, pero que no se usan. Por cuestiones Gualeguay, vamos a decirlo así, porque, digamos, esa historia de dejar cosas abandonadas se repite constantemente. Mire, yo vi una planta de tratamiento de residuos clacales antes de la existente, que era fantástica, y parece que la creciente 59 la rompió, pero como la había hecho un gobierno que no le caía bien al que estaba en ese momento gobernando, se abandonó del todo, que está al lado del basural y que quedó enterrado dentro de la basura. Sí, sí, sí. Y yo digo, pero ¿por qué tiramos todo? Hoy en día, como dice Mujica, no hay que pensar solamente en generar dinero o generar cosas, hay que pensar también qué vamos a hacer con las cosas que generamos. Y bueno, esa es la conclusión que la sociedad tiene que... Tenemos todos que reflexionar para poner, yo digo, en valor las cosas que tenemos, las personas, los personajes que había en Gualeguay, y que le han dado trascendencia hasta internacional. Exactamente. Sí, señor. ¡Gracias! 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 Bueno, Julio, esto es una maravilla, claro que es esto, a ver si se puede, la cámara ya creo que he tomado varias veces, pero es una cosa maravillosa, huele, riquísimo, gracias por habernos recibido, hemos pasado un mediodía maravilloso, y ha quedado, digamos, algunas cosas como para reflexionar que también, digamos, hemos podido plantear en este programa, ¿sí? ¿Cómo no? Así que, bueno, nada más que a disfrutar de los bifes a la criolla, salud. Salud, en homenaje a los carreros, hicieron parte de la historia de Argentina. Exactamente, y un saludo a Juanita, que estaba un poco envermadita por esto. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido. Estamos en uno de los lugares de estas perforaciones que veníamos conversando. Este pozo tenía un número, y era el número... El número 3. El número 3. O sea que fue la tercera perforación que se hizo acá en Guanajuato. Sí, entre 1912 y 1913. Ajá. O sea que hace 100 años... Hace 100 años. Aquí había una máquina perforadora, a vapor, con capacidad para llegar a los 600 metros. ¿600 metros? 600 metros, mi capacidad. El pozo este número 3 llegó a los 330 metros, más o menos. Atravesó varias capas y alumbró varios acuíferos, algunos de ellos surgentes. Ajá. O sea que desde la altura del suelo, el chorro, por ejemplo, se elevaba hasta 4 metros de altura. ¿No? 4 con 50. ¿No es cierto? Es la presión de la capa que hace que el agua... Se llaman acuíferos artesianos, ¿sí? Ajá. Bueno, ¿por qué este pozo acá? Bueno, este es parte de un programa de perforación que tenía la antigua Dirección Nacional de Minería y Geología, nacional, y en ese momento era ministro de Obras Públicas, el doctor Marcó, Celestino Marcó. Ajá. De modo que, pienso yo, debe haber movido alguna influencia que ha tenido para este proyecto de poder sacar agua, de estudiar el subsuelo de Entre Ríos, y en este terreno perteneciente a la sociedad rural. Ajá. En ese momento, o sea, este terreno, el que está enfrente, digamos, que es donde está la Escuela Agrotecnica, el Centro de Educación Física. Sí. Eso fue inicialmente de la sociedad rural. Ajá. Sí, claro, sí, 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 sí. En los portones ustedes pueden ver que están las letras de la... Después se lo cedieron aparentemente al Ejército, al Tres de Caballería, que tuvo muchos años, y después, cuando se fue, pasó a ser la Escuela Técnica. La Escuela Técnica. Bueno, digamos, esa es la historia un poco del lugar. De lo que queda en testimonio de esto, eh, los nombres, algunos árboles, como aquel... Los paraísos que estaban dominando, que estaban desde aquella época, ¿eh? Claro, que eran la calle ancha acá, era de tierra, y tenía todo, de los dos lados, paraísos. Sí. Si usted anda, algunos va a encontrar todavía. Bastante viejos, bastante deteriorados, ¿no? Bueno, precisamente, este lugar donde nosotros estamos parados en este momento, haciendo la nota, era lo que se conocía como el Chorro, ¿no? Este pozo se conocía como el Chorro. Como el Chorro. Esto era un gran baldío, era esto. Un gran baldío, que nosotros, cuando íbamos a la Escuela Secundaria, algunas veces veníamos a jugar al fútbol acá, y lo han hecho generaciones anteriores, ¿no es cierto? Yo anduve jugando al fútbol por acá, sí. Y allá, como lindero, había un gran cañaveral, que era como que cortaba, digamos, todo este gran baldío, y para allá ya vendría a ser, digamos, lo que... Sí, era zona inundable, ya. Era zona inundable, las tierras blancas empezaban acá. Claro. Hay una pequeña barranca, si usted va para allá, y en este lugar es donde estaba el... Digamos, esto es lo que queda ahora, ¿no es cierto? Pero aquí había la salida del caño de agua, e iba a un tanque grande, de cemento, se perdía. Sí, 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 una estructura cuadrada. Cuadrada. Claro. Y abajo le habían hecho como una piletita, digamos, donde... Se juntaba un poco de agua. Se juntaba un poco de agua. Y venían a brevar los caballos también, ¿no? Sí, venía gente a brevar los caballos. O la gente en verano se venía a bañar, digamos. Sí, más que nada los caballos, porque como el tren de caballería tenía los animales acá, yo supongo que los utilizaban como bebedero. Bien, y había también unas piletas, me comentaste, un poco más para allá. Bueno, en la parte de atrás había una pileta no muy grande, tendría 10, 12 metros, por 5, de ancho, 6, donde bañaban a todos los soldados, más que nada que tenían problemas de epidermis en la piel, digamos, digamos, de sarna y otras costras y cosas que tenían, ¿no es cierto? Entonces, los traían a la mañana y tarde. Esto me lo contó un amigo que tenía un sargento que le contaba que los llevaba especialmente a sus soldados y se curaban, porque las aguas eran bastante ricas en sulfato, o sea que tendían a secar la piel, a cicatrizar heridas seguramente. Y yo supongo que la habían usado el resto de los soldados también, porque como el agua surgía permanentemente, se renovaba permanentemente, ¿no? Bueno, había un personaje durante muchos años que se bañaba acá, que decía que tenía propiedades el agua de juvencia, ¿no? Algo así era. Entonces, toda la mañana, a las 7 de la mañana, con las grandes heladas, se lo veía a este hombre, digamos, bañarse acá en el chorro. Bueno, es posible eso porque, entre otras cosas, hay que tener en cuenta esto, que independientemente de la temperatura del aire, el agua tenía siempre la misma temperatura. Exactamente, como cuando uno va a una bomba en un campo, digamos, sale el agua. Ya da 18 grados, digamos. Ya da 18 grados, exactamente, sí. Invierno y verano, ¿no es cierto? Ahora acá pasa lo mismo. Esta tenía 24 grados y medio, o sea que era un poquito más elevada todavía, y tal y así que se veía como una neblina cuando se veía mucho frío. Exactamente, sí, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Bueno, esa agua lamentablemente nunca se la aprovechó y lo único que hicieron fue una cañería y se la manda al río, así se va a la calle, al desagüe la calle 9 de Julio. O sea que no se tapó, sino que sigue surgiendo. Sigue surgiendo el pozo, sí. Sigue surgiendo, ahí estudió. No, se podría aprovechar más de una vez, se lo he dicho a la gente, el tiro federal. No es una idea mía, alguien ya en el año 50 dio esta idea de decir, ¿por qué no ponen una pileta en la zona para la gente de la zona? Y también una pileta formal sería hoy para un camping o un lugar turístico inclusive, porque el tiro federal también es de 1900. En una de las instituciones más viejas igual le guay. Entonces me parece como que los viejos los desplazamos, los tapamos, y en realidad hay que recuperarlos porque son muchos valores los que se recuperan así, digamos. Valores intrínsecos que hacen a la identidad de una población, de una comunidad. Totalmente. Entonces, bueno, la posibilidad de darle otro destino al tiro federal no está alejada, digamos, otro destino social, no digo de vivienda, porque ese es el intento de varios intendentes de querer apropiárselo. No, hagámoslo para el parcimiento, para la recreación. Sí, sí, se siga haciendo un club, digamos. Pensemos en los niños, pensemos en los jóvenes que necesitan lugares para estar... Y toda esta gran barriada populosa, ¿no? Y esta barriada antes era en pocas casas, pero acá, por ejemplo, en frente, ahí en el año... Y yo le digo, más o menos 65, la municipalidad tenía una carnicería porque era imposible comprar la carne, y entonces tenía un matadero municipal, un carnicero municipal y precios municipales. Claro, claro, sí, 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 sí. Y la gente venía a comprar ahí, normalmente, y bueno, ya hacía para que la gente pasara el momento. Totalmente. Y te hablo del año 64, 66, me acuerdo todavía del que el carnicero era un referí, muy famoso, Chirunga Bacera. ¿De acuerdo? Era un buen carnicero, digamos, y trabajaba ahí, y don Barbará era el que lo asistía. Chirunga Bacera Chirunga Bacera Chirunga Bacera Bueno, bueno, mirá, casualmente, Julio, estamos tomando imágenes de este pozo semisurgente que sigue saliendo y que va para el río, y nos encontramos con el vecino Raúl, que nos estaba contando algunas cosas, algunas anécdotas interesantes, ¿no? Y nos encontramos con el vecino, precisamente, digamos, de esos valores que tenía, o que tiene este agua, ¿no? Raúl, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, esta agua es agua limpia, agua salada, se usa mucho tiempo, nosotros la usamos para cuando vos te torces los pies, ¿no es cierto? O torceduras o dolores musculares, vos te pones el agua, hoy en día no se puede porque corre poca, pero nosotros antes teníamos formas piletas, chicas, veníamos y nos sentábamos ahí. Cuando trabajábamos toda la noche, por ejemplo, después, ¿no es cierto?, terminar 3, 4 de la mañana de trabajar, veníamos para descansar, relajar las piernas, nos sentábamos en el agua. Y ahí, eso era algo impresionante, espontáneo, ¿no es cierto?, vos se te pasaban los dolores de pierna, todos, se te deshinchaban, y luego te ibas a descansar. Y así, montones de cosas, ¿no es cierto?, cuando vos te recaicás, cosas así, te ponés esa agua salada, continuamente un ratito, y se te cura, es rapidísimo como se te cura. ¿Tiene que ver, Julio, con eso que hablábamos hace un ratito, no? Hablamos de los soldados que eran bañados allí, de los caballos que eran curados también allí con la misma agua, y de ese vecino famoso manso que vendía boletos de lotería, y que todos los días, en viernes y verano, venía a bañarse, y tenía una piel significativamente distinta a todos nosotros, digamos. Sí, sí, claro. Y porque el agua tiene algunas propiedades medicinales que seguramente mejoran el organismo, mejoran la circulación, y bueno, son 100 años que no se las ha aprovechado, digamos, no se las ha aprovechado parcialmente, como él dice. Totalmente, tendríamos que pensar o repensar o tirar esta idea, digamos, como para que todo esto que sigue saliendo, digamos, se recupere, digamos, en función de una salud popular, por decirlo así. Sí, exactamente, es un agua termal y esto es temperatura ambiente. Exactamente. Sí, exactamente, es un agua termal y esto es temperatura ambiente. El pozo semisurgente. Así llaman en mi pueblo a un manantial que corre entre árboles desde antes de nacer varias generaciones de parientes. Es un agua transparente, beteada con algunos peces rojos, hijos sin duda del planeta Marte. Pero lo extraño de esa inacabable corriente es que antes cambiaba sus estados visiblemente, alegre y joven durante la semana, medio enfermiza y melancólica el domingo a la tarde, aunque últimamente, aunque últimamente ha progresado en la demostración de sus enigmas. En mis últimos viajes a Gualeguay, he observado algunas canas en su fondo cristalino. Alfredo Veira B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!